El 20 de octubre de nuestro continente El Estado chileno, las distintas formas que se expresa el poder han continuado ese proceso El proceso iniciado el 2 de octubre aún no acaba Las comunidades mapuches en resistencia en los territorios de la Araucanía en los territorios de Pimayquén siguen siendo sometidas, siguen siendo reprimidas Los mapuches resistentes, luchadores por la naturaleza de la tierra están siendo encarcelados Hace poco murió un comodero mapuche en un fondo de Araucanía por intentar recuperarlo Por eso hacemos llamada de atención a la comunidad valdiviana a la comunidad en general a que se sumen, a que solidaricen y a que tomen el problema de este aspecto mapuche como propio porque al encarcelar mapuche al asesinar mapuche se está asesinando también un chileno al proceso Muchas gracias